Hola, mi nombre es Ruth Sánchez e interpreto a Josefina de la Torre en la obra Donde no habita el olvido. Interpretar a Josefina de la Torre requiere, como en cualquier caso y con cualquier personaje, una gran responsabilidad, una implicación y un compromiso, pero en este caso, teniendo en cuenta que Josefina, natural de esta ciudad, un personaje tan importante, tan poco conocido y tan poco valorado, evidentemente la conocemos porque es hija, hermana de, pero todavía nos falta tener esa conciencia y darle a Josefina de la Torre la entidad que merece. Evidentemente hay un instituto a su nombre, está la sala del Cuyás, por supuesto, pero tenemos una deuda pendiente con Josefina de la Torre y humildemente me gustaría ayudar a reconocer y a poner en valor este personaje tan importante para la cultura, por supuesto, de Las Palmas, de Gran Canaria, de Canarias, pero de España, y me atrevería a decir del mundo. Josefina fue una mujer atemporal que se formó en muchísimas disciplinas, una poeta innata a la que le debemos mucho, le debemos mucha memoria.